Buenas tardes internauta de Proceso Digital y Departamento 19 en la redacción de nuestro diario el precandidato liberal Luis Zelaya quien abordará temas de la actualidad nacional y bueno y agradecerle también porque siempre está en mente para este tipo de entrevistas bienvenido Buenas tardes un saludo hola a todos Proceso Digital siempre es gusto estar aquí y bueno adelantándome feliz navidad para todos ya estamos en navideño veo toda la decoración si cuéntenos cómo va la campaña usted es uno de los precandidatos del partido liberal vemos de que está trabajando prácticamente en silencio en comparación tal vez a los espacios mediáticos que tienen otros precandidatos de su partido cuéntenos cómo va la subsanación de planillas cómo va todo este proceso bueno bastante bien bastante bien el proceso estuvo el fin de semana en Ciudatepec en una reunión con los 18 coordinadores departamentales planificando todo lo que vendrá ya a partir de enero la campaña proselitista recorriendo el país luego estuvo en Choloma en la lima así que recorriendo el país hablando con los líderes mucho entusiasmo entre el partido liberal mucho entusiasmo en el movimiento recuperar Honduras con la claridad de que somos el movimiento que representa el verdadero liberalismo el liberalismo de cepa liberalismo de corazón que es genuinamente liberal que nunca ha renegado su partido que siempre estaba su partido y que es jorge el que vota en las elecciones internas las elecciones internas no es el voto independiente no es el voto joven es el voto duro del partido así que contentos contentos y luego bueno también paralelamente a ello el trabajo de la inscripción con las subsanaciones el CNE amplió el plazo era el domingo a medianoche y lo amplió para mañana miércoles a mediodía así que trabajando los equipos en la sede trabajando con las subsanaciones que tenemos que hacer y que se van entregando tiempo y forma los dos presentar planillas en los 18 departamentos y todas las doscientas noventa y ocho en alcantía del país si claro desde el 8 de noviembre que se presentaron al partido se entregaron y a partir de ahí todo el proceso que se ha dado aún y cuando siempre hubo una muy post mediático a Luis Zelaya no lo van a inscribir Luis Zelaya no tiene estructuras y ahí está o sea lo inscribieron y si tiene estructuras sí y cómo están los espacios con la prensa en la última entrevista que tuvimos aquí mismo me decía de que estaba de estado en ciertos medios de comunicación se han ido abriendo estos espacios se han ido abriendo fíjate la verdad que sí hemos tenido más apertura y eso es bueno para la democracia para todos contento de que ahora siento más apertura hay unos dos o tres medios todavía que pero bueno es entendible bajo ese esquema hemos superado mucho desde nuestra última conversación a hoy sí ha habido más apertura y sin lugar a dudas si ya vio su cuenta en la unidad de política limpia más o menos ya tiene identificados los recursos y los aportantes de su campaña fíjate que ese es un obstáculo que me pusieron las autoridades del partido nunca me quisieron dar la constancia de que éramos un movimiento en formación así que el único el único movimiento a quien no le extendieron la constancia fue el único movimiento que no tenía representación en la comisión que se armó para recepción de documentos así que ese es un obstáculo que me han puesto desde las cúpulas del partido partido pero una vez que ya esté inscrito el 16 de noviembre porque el plazo se corrió tres días ya no va a haber ningún impedimento ya no va a ser la constancia de un movimiento de formación sino que va a ser ya un movimiento así que ese ha sido una así como otras obstáculos que me han puesto desde la cúpula del partido liberal cuánto prevé gastar más o menos en sus campañas políticas no tengo pero será mucho más austera de lo que fue en las anteriores esa es una realidad y los otros candidatos maribel espinoza usted tiene buena relación con ella no tengo simplemente no tengo nunca he conversado así como estoy conversando contigo nunca lo he hecho pero bueno o sea él está con el movimiento de jorge calis el momento de llany rosa está de la misma estructura pero buena comunicación tanto con maribel como con salvador sí y de los actuales diputados del partido liberal de quienes se repiten la aspiración con ustedes el mésto les ama de cheluteca y jorge está también josé rosario tejera que es el subcoordinador nacional de campaña de la paz pero él va de diputados ya no es de diputados va como alcalde de canes de la paz y bueno a menos de 100 días ya para celebrarse las elecciones primarias como ha visto usted el fervor político en su partido especialmente con eventos todos los fines de semana incluso durante la semana como ha visto ese movimiento hay entusiasmo hay entusiasmo sin lugar a dudas hay optimismo del partido de la base del partido en esta ocasión si se puede lograr el poder porque yo lo resumo en esta frase que no regresen los que estaban y que sigan los que están y es ahí donde el partido liberal tiene una oportunidad pero con un verdadero liberalismo un liberalismo genuino un liberalismo de cepa que conoce los principios que ha sufrido por el partido el partido liberal ha sido un partido sufrido no usarlo como un vehículo solo para alcanzar el poder y luego mandar a volar al liberalismo y sus principios y valores yo creo que esa es nuestra lucha ser liberal es más que ponerse un suete rojo una camisa una corbata roja ser liberal implica creer en esos valores y principios no tenerios que son los que llevaron a las grandes conquistas sociales en nuestro país sigue siendo sin duda esta oportunidad para que el partido liberal retoma el poder de la parte del partido liberal es sin lugar a dudas y quizás la única quizás la única que nos queda porque el partido liberal lamentablemente se plegó al poder de turno anterior y la facción del partido se ha plegado este gritan y se ponen camisetas que afuera no sé qué y hablan pero a la hora de las votaciones ahí están, la gente lo ve o sea, es obvio y eso le ha falsado factura al partido liberal pero en este caso ve esa oportunidad con un liberalismo genuino y auténtico también hemos logrado ver algunos roces, algunos dimes y diretes digamos entre dirigentes del partido de Salvador Navala y ver el movimiento de Salvador Navala y el movimiento de Jorge Cali cree que esto al final vaya en detrimento a lo que quiere el partido liberal para fortalecer una candidatura de cara a las elecciones generales Bueno, yo creo que hay, cada quien tiene sus temas internos y por eso más bien me usan a mí como distractor y me atacan, o sea, para distraer de esos problemas internos que hay en estos dos movimientos el de Salvador Navala y Jorge Cali por un lado el tema de ventas de casillas y que hay audios ahí donde se piden cantidades exageradas de dinero y por otro lado traiciones y deserciones de un lado a otro nuestro propósito es trabajar o sea, mientras otros disculpen mientras otros están en otros ministerios nosotros estamos recorriendo el país con la base platicando con la gente insisto, es el voto duro el que vota en una elección interna Sí, los liderazgos municipales que tienen 3, 4, 5, 6, 7 periodos consecutivos de ganar elecciones en varias zonas del país ¿qué opinión le merecen? muchos de ellos son liberales y siguen vigentes con el electorado bueno, vigentes habría que verlo ahora con la huella dactilar y con el tema del TREP para que vean manipulación de actas habrá que ver pero muchos de esos liderazgos sí son consolidados otros no tanto y han apelado a otros esquemas en procesos anteriores para mantenerse en el poder pero en esta ocasión con la implementación de la huella dactilar y el TREP esos margen de maniobra de aquel estigma que se decía acta mata voto o cargas electorales te doy un ejemplo en Villanueva, Cortés urnas donde solo estaban 300 votantes asignados aparecían 1500 votos a favor de un candidato y cero para los otros que competían entonces si logramos controlar eso el proceso va a tener mucha sorpresa en todo sentido a nivel de diputados esos diputados famosos de que inflaban votos no van a poder seguir haciéndolo alcaldes ok y obviamente a nivel presidencial también sí bueno recientemente se presentó un proyecto en la Cámara Legislativa para dar directamente a las fuerzas armadas 300 alrededor de 300 millones de lempiras para que ellos bueno como parte del proceso electoral para que financien todos sus gastos en el proceso electoral sin pasar por el Consejo Nacional Electoral ¿qué opinas de MDSD? bueno que no se cumplió la ley ¿no? entiendo que la ley dice que tiene que ser a través del Consejo Nacional Electoral luego no tengo claridad si esto está dentro de los 1492 millones que se aprobaron o no en cuyo caso en cuyo caso entonces estaríamos hablando de 1792 millones para un proceso interno lo importante es que el proceso sea transparente y limpio y que las fuerzas armadas cumplan con su rol constitucional que es salvaguardar la democracia en nuestro país sí y también ¿qué opinión le merece que la principal candidata del oficialismo anuncie bueno un extenso calendario electoral en días áliles ¿qué opinión le merece a ustedes? en días áliles porque ella debe ser secretaria de defensa ah pues no debería eso lo debería hacer en los fines de semana o sea porque la ley establece que los funcionarios tienen que hacer seis meses antes su renuncia entonces no habiendo cumplido con los seis meses pues debería estar en horas solamente inábiles y días festivos para hacer campaña política sí ¿usted sigue creyendo de que se va a alzar con la candidatura? sin lugar a dudas no, no, no no es que sigo creyendo o sea estoy totalmente seguro porque insisto yo estoy recorriendo el país yo estoy recorriendo el país estoy hablando con la base y quien vota en una interna es el voto duro del partido no es el voto independiente no es el voto joven que va a venir y llega no, no el 90 95% así ha sido siempre que ha votado en la elección interna del partido liberal son los que siempre han votado así que en ese sentido reconoce el liberalismo el Luis Zelaya es el único liberal que va a estar en la papeleta el 9 de marzo el que no ha renegado de su partido el que no se ha ido de su partido el que siempre ha sido liberal y tenemos una consigna liberal vota liberal y eso lo tenemos claro y vamos a ganar las elecciones si cree que en esta oportunidad su partido logre superar la cantidad de votos de elección primaria sumados de todos no hay una expectativa se supone que la idea de traer gente que no es liberal y ponerla dentro del partido iba con esa idea con esa intención habrá que ver los resultados lo determinarán o sea pero esperemos que el partido liberal más que la cantidad de votos lo que haya es transparencia en el proceso y que haya unidad si Luis Zelaya apoyará al candidato en caso de no ser usted que resulte ganador en el partido liberal claro después de un proceso transparente y limpio sin lugar a dudas todos nos tenemos que unir para lograr el objetivo el objetivo real es ganar la presidencia en noviembre y espero yo también que los demás candidatos me apoyen a mí porque muchos han dicho que si no ganan se van a ir a sus casas y se van a retirar de la política nosotros queremos nuestro partido queremos que nuestro partido llegue al partido bueno y en otros temas usted interpuso una querella contra el jefe de la bancada de su partido Mario Segura para el jueves de esta semana está programada la lectura del fallo ¿qué cree que va a pasar? bueno no sé o sea espero que que se cumpla la ley lo primero que ha pasado con este juicio esta querella que se presentó es que ha prevalecido la verdad porque el señor Mario Segura y sus apoderados legales no presentaron ningún documento de los que él dijo tener que fue lo que generó la querella él dijo en un medio de comunicación masivo varios que él tenía cheques que él los tenía y que los iba a presentar en su momento cheques que le pagaban a usted de casa presidencial y que los iba a mostrar y eso lo dijo en julio hoy estamos en diciembre y nunca los presentó no los presentó ni públicamente ni los presentó durante el juicio porque no existen entonces la verdad está ahí que ese era mi objetivo para que no se siguiera denigrando ni calumniando ya el tema del fallo de la justicia ya no está aquí más si bueno y ya para ir concluyendo esta entrevista ¿cuál es su llamado? hay mucha gente que cree en usted que confía en usted y que piensa que usted sigue haciendo esa esperanza de carne en el partido liberal ¿qué llamada le hace a toda esta? no agradecerles el apoyo cada lugar que visito desde Choluteca La Paz Santa Cruz de Jojoa que estuve hace una semana allá un saludo a Camilo Paz nuestro próximo alcalde de Santa Cruz de Jojoa el cariño de la gente el seguir creyendo en Luis Zelaya yo creo que ese es mi honra pero también me compromete y diciéndole al liberalismo que el 9 de marzo tenemos una cita con nuestro partido con nuestro país y que liberal vota liberal así que el 9 de marzo Luis Zelaya liberal vota liberal le sigue le gusta cómo funciona la 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 Gracias. 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 Gracias.